¡Uno, dos, tres, a pelear! ¡Buffi, Buffi, te ganaré! ¡Oh, casi! ¡Vamos! ¡Usen todas sus fuerzas! ¡Bien, un punto! ¡Bienvenido a Ryan's World! ¡Hola, Emma y K! ¡Hola, Mami! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡El gran desafío de Botel! ¡Botel! ¡Sí, este es el juego de robots boxeadores! Es un juego de boxeo y practiquemos bien. Nunca han jugado antes, así que se darán golpes y si la cabeza se cae, pierden. ¿Bien? ¡Oh, no! Pueden moverlos. Miren, pueden usar esto para moverse y acercarse entre sí. ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Golpea! ¡No puede decir sí! ¡Gané, gané! ¡Bien, así se juega! ¿De acuerdo? Eso fue una práctica. ¿Listas para jugar de verdad? ¡Sí, sí! ¡Bien, a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡A pelear! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Te ganaré! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, casi! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Tú puedes, Kate! ¡Tú puedes, Emma! ¡Y mire! ¡La abuela me pintó las uñas! ¡Oh, adoro tus uñas hermosas! ¡Oh, sí! ¡Qué linda! ¡Tócalas, tócalas! ¡Muy bien! ¡Una pausa! ¡Oh, suaves y brillantes! Bueno, continuemos. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Las dos son buenas! ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Pueden hacerlo! ¡Emma, mira! ¡Yo lo hago! ¡Oh, las cuerdas se cayeron! ¡Ah! ¡Una pausa! ¡Las cuerdas se cayeron! ¡Muy bien! ¡Sigan! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, continuamos. ¡Oh! ¡Muy bien, Emma! ¡Sí! ¡Sin cabeza! ¡Bien! ¡Un punto para Emma! ¡Sean fuertes! ¡Sí, pueden! ¡Usen todas sus fuerzas! ¡Bien! ¡Un punto! ¡Un punto para Kate! ¡Es un empate! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡Dos puntos para Kate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pueden hacerlo! ¡Golpeen la cabeza! ¡Eso es! ¡Golpeen la cabeza! ¡Deben concentrarse! ¡Utilicen todas sus fuerzas! ¡Te entengo! ¡Oh! ¡Le diste! ¡Tres puntos para Kate! ¡Alcanzamos! ¡Alcanzamos doce puntos! ¡Alcanzar doce puntos! ¡Son muchos puntos! ¡Emma! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora tres puntos para Kate y un punto para Emma! ¡Emma, debes alcanzarla! ¡Ustedes pueden! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Otro punto para Kate! ¡Sí! ¡Pero no consigo puntos! ¡Lo sé! ¡Tienes que golpear la cabeza, Emma! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho, Emma! ¡Emma tiene dos puntos! ¡Pero al alcance! ¡Veamos quién ganará! ¡Oh! 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 ¡Tengo seis puntos! ¡Bien hecho! ¡Bien, Emma! ¿Lista para que Mami te ayude? ¡Sí! ¡Muy bien, Kate! ¿Estás lista, Emma? ¡Bien! ¡Unámonos! ¡Unidas! ¡Unidas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Bueno, una vez más. ¿Lista? ¡Unámonos! ¡Oh! ¡Bien, Emma! Kate y yo ahora. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Vamos, Mami! Veamos. Veamos si podemos ganarle. ¡Toma! ¡Toma, Emma! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Muy bien! Kate dice que puede sola. Kate dice que ella puede. No me necesita. ¡Pero yo sí! ¡Me necesitas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Sí pueden! ¡Dale una ganará! ¡Sí! ¡Te daré todo mi poder! ¡Fuerte poder! ¡Ema! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Cuatro puntos! ¡Gracias por ver nuestro video de robots! ¡Adiós! ¡Sigan viendo más videos de Emma y Kate en YouTube Kids. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, se esconden! ¿A dónde se fueron? ¡Tenemos que encontrarlas! ¡Ah! ¡Veo algo burbujeante que se mueve! ¡Burbujeante! ¡Cosquillas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una más! ¡No! ¡Hay una más! ¡Hay nada ahí! ¡Algo burbujea! ¡Es solo una almohada! ¡Es una almohada! ¡Sí, lo es! ¿Es una almohada cómoda o dura? ¡Es solo! ¿En serio? ¡Oh! ¡Veamos! ¡Es una almohada dura! ¡Ah! ¡Veamos qué tipo de almohada es! ¡No! ¡Es una almohada muy dura! ¡¿En serio?! ¡Golpea a la gente! ¡Vaya! ¡Golpea! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Aquí estás! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y gracias por ver nuestro video de Robots Boxing! ¡Adiós! ¡Fue perdido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espero que se suscriban a nuestro canal! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!